Avanza, avanza, por el camino del éxito, una bella mujer, dulce alondra, la elegida, la consentida, con producciones musicales al azar, y Biomax Internacional, y en mi borrachera lloro por tu amor, entre las cantinas manchito mi vida, y quiero olvidarte tomando licor, y por más contento hay más dolor, y en mi borrachera lloro por tu amor, entre las cantinas manchito mi vida, y quiero olvidarte tomando licor, y por más contento hay más dolor, ¡Ajá! Maldigo la hora en que te conocí Maldigo la hora en que te amé Maldigo la hora en que te conocí Maldigo la hora en que te amé ¡Vamos a la hora! Cuanto más borrachita más me recuerda a ti mi amor, ¿dónde estarás? Esos recuerdos cautivan a tu corazón porque enamorada estás Óyeme, para mi gente enamorada del Norte, del Centro y del Sur, que suene ese regimdo Y en mi borrachera lloro por tu amor, entre las cantinas machito mi vida, quiero olvidarte tomando licor Y por más que intento hay más dolor, y en mi borrachera lloro por tu amor, entre las cantinas machito mi vida, quiero olvidarte tomando licor Y por más que intento hay más dolor, y en mi borrachera lloro Y por más que intento hay más dolor, y en mi borrachera lloro por tu amor, entre las cantinas machito mi vida, quiero olvidarte tomando licor Y por más que intento hay más dolor, y en mi borrachera lloro por tu amor, entre las cantinas machito mi vida, quiero olvidarte tomando licor Y como baila Melicio Crisky, una vueltecita y otra vueltecita, una vueltecita y otra vueltecita, así, así, así Muévete, 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 muévete Y con mucho cariño para el pequeño Jesús Ángel Guamaní Raimundo ¿Y dónde están las mujeres solteras bonitas así como Dulce Alondra? Manitos arriba, manitos arriba, manitos arriba Soltando, 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 soltando Y los cerveceros, los cheleros, salucha, 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 salucha Arriba la cervecita Sigue el ritmo, sigue el sabor Sigue el ritmo, sigue el sabor Esa fuertecita Dulce Alondra Eres tú La nueva imagen de nuestra musica andina Fresca juvenil Échale, échale